Yo cuando empecé en KeepCoding fue poner cursando Bootcamp KeepCoding porque además si no recuerdo mal íbamos a empezar en septiembre y la cosa se atrasó un poquito y iniciamos creo que no sé si fue en febrero y fue poner en LinkedIn cursando Bootcamp Mobile KeepCoding y me llamaron de una empresa y fue aquí, todavía no había el COVID, no había teletrabajo, casi ningún sitio dentro de España y yo tampoco me podía mover por motivos personales y fue una empresa de aquí que al final sí que es cierto que tampoco podían pagar lo suficiente como para contratar a un senior y tampoco había juniors, es que no había, al menos aquí en la ciudad, yo estoy en Vigo en Galicia y no había, es que no tenían opción y me contrataron y no tenía experiencia de nada en ellos, o sea era como yo estoy cursando, o sea de hecho aún no lo había empezado, era como bueno pero que sepáis que yo lo empiezo en febrero y me dijeron no no da igual. Eso parece chiste pero es algo bastante habitual. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!